Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 18 de noviembre de 1780, la victoria de Tupac Amaru II en la batalla de Sangarara. La rebelión de los indígenas peruanos se extiende y logra la adhesión de miles de pobladores del interior del Virreinato. Una fuerte colonial fuertemente armada se organiza para reprimir a los nativos. Que en su mayoría tiene palos y machetes para defenderse. Las tropas de líder indígena rebelde Tupac Amaru II usan su número y fervor para derrotar a los 1200 soldados españoles que los enfrentan en la batalla de Sangarara. Por primera vez, los ejércitos coloniales son arrasados por fuerzas americanas. En el inicio de la guerra de exterminio contra los blancos declarada por Amaru II, la resistencia indígena continuará por años e inspirará a los independistas décadas más adelante. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Gracias. Gracias.